Venga, infinito menos infinito se resuelve multiplicando por el conjugado. Es decir, yo multiplico y divido por el conjugado que es cambiarle el signo en medio. ¿Vale? ¿Qué me quito en medio? Me quito en medio el menos infinito, porque ahora esto me queda. El cero, porque ahora esto me queda. Cuadrado de esto, aquí más uno, menos cuadrado de esto, aquí, partido. ¿A qué tiende esto? Yo aviso, esto es como de piqueta donde pone... Lo mismo. El viejo truco es... ¿A qué tiende eso? ¿A infinito? No. Te engañas con lo de piqueta. Tiende a cero. Porque esto... Se hace más grande y uno parece... No, me he equivocado, yo creo que era infinito en modo de piqueta. Pero no, porque el grado de aquí es un medio. Aunque ese es un medio, aquí es cero. Este es más grande que este, tiende a cero. Yo de esto no voy a hacer más. Os matáis ahora... Haciéndolo a ver si. Ahora voy a pasar número E. Hasta luego.